Siento caer Tus manos y tu voz Tocándome el corazón De arena escribo tu nombre Las horas por nuestro historia se olvidarán Y en mí tu ella vivirá Me equivoqué y tenía lo sabía Pequenía, pequenía que alentar Siento caer Siento caer Era perfecto Fui ser en mi ser Un sueño que ya no volverá Teníamos alas Pero este amor se hundirá De arena escribo tu nombre La historia por nuestro historia se ahogará Y en mí tu ella vivirá Me equivoqué Él lo sabía Te tenía, te tenía, te tenía que olvidar Siento caer Siento caer Y en mí tu ella vivirá Y ahora escribo tu nombre Entre las horas por nuestro historia se ahogará Y en mí tu ella vivirá Me equivoqué Lo sabía Te tenía, te tenía, te tenía que alejar Siento caer Siento caer Y en mí tu ella vivirá Me divoqué, lo sabía, te tenía, te tenía, te tenía que alejar Siento caer, siento caer Siento caer, siento caer Siento caer, siento caer